bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal hoy es octubre porque se ven como que están de lado hoy es octubre 9 es miércoles y ya me bañé y ya me arreglé o ya me estoy sintiendo un poco mejor les digo los primeros tres días fatal pero ya hoy me siento mejor tengo más energía me arreglé me bañé me lavé el cabello y me lo sé que yo casi nunca me seco el cabello familia spanglish nunca nunca me lo seco yo dejo que se me seque solo y ya después me lo estiro o así me lo dejo yo casi no le pongo heat como calé la productos caliente a mi cabello no casi nunca lo hago pero ya me estoy voy a tomar mi licuado y se acuerdan que ayer en a mí nada ayer pero en el blog que les puse el miércoles fui a la tienda de otra pues voy a ir a cambiar estos labiales no me gustaron no los he usado desde que los probé con ustedes y no me gustaron nunca he cambiado productos en otras o no sé si se puede pero yo creo que si se puede yo he visto que gente ha ido a regresar cosas en la en sephora pero no sé si otra se puede pero voy a probar también voy a hacerme un pedicure con mi amiga porque ya mi amiga va a tener su baby se acuerdan de la de la gente review que hice la revelación del sexo del bebé pues ella ya va a tener su bebé en estos días ya le toca a la última vez ayer me dijo que ya estaba un centímetro y medio dilatada ya van a ser mi baby ya van a ser mi baby vamos a ir a hacer unos pedicures porque le dije que la tengo que ver antes que se ponga ocupada porque ya ves que cuando uno tiene un bebé es algo nuevo como ella es primeriza va a ser algo nuevo para ella va a estar súper ocupada y ya no la voy a poder ver mucho eso vamos a ir a hacer los pedicures a lo mejor ella va conmigo a cambiar eso a otra y a lo mejor vamos a comer no sé no sé qué trae el día pero hoy es un buen día he estado súper preocupada por todos todos los de las flores de la florida familia spanish si ustedes son de la florida más de la parte de tampa saint saint petersburg se me hace que es toda esa área de 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 la florida donde va a pegar o pegó el huracán milton y yo estoy bien preocupada como que si yo viviera y es algo muy feo yo nunca he vivido o pasado por un huracán pero si tenía muy pensado familia spanish yo siempre siempre he querido vivir en la florida siempre digo que si algo pasa en mi vida como romántica yo quiero vender mi casa y agarrar y irme para la florida siempre me ha llamado la atención vivir en la florida pero nunca he pasado por un huracán o algo así entonces si los tengo todos ustedes en mis oraciones ojalá que no se les arruinaron sus casas ojalá que todos están salvo y sanos y es muy feo es muy feo lo que está pasando en su yo no sé cómo se siente porque como les digo nunca he pasado por algo así pero sí estoy muy pendiente por la situación que está pasando florida a este momento me voy a tomar mi licuado voy a seguir viendo mi show estoy viendo la serie del rey la vida de vicente fernández y me gusta ya he visto la vida de pedro infantes la vida de maría félix y ahora estoy viendo la del rey me gustan muchos de esos tipos de series yo sé que le ponen un poquito de sazón al a la serie yo sé que la vida de ellos no fueron así con tanto drama pero son bonitas y me gusta mucho verlas entonces voy a seguir viéndola antes que me tenga que ir a donde la casa de mi friend y nos miramos ahorita y en el viento familia espérenlo el viento el viento i'm so happy super happy porque ya va a bajar el calor hoy va a estar a 81 y ya mañana en los setentas oh qué bueno anyways ya nos vamos a donde mi friend le dice que nos hizo cita para las 12 ella vive un poquito retirado donde vivo yo vivimos como en la yo vivo como en esta corner ella vive como por allá entonces voy a llegar a su casa y luego nos vamos a ir en su carro de ella y otra vez me voy a llevar el carrito chiquito porque no quiero manejar el mío pero déjenme espérenme déjenme déjenme put you guys right here porque se está cañando este es que este carrito el cup holder se pone en los vasos no alcanza no alcanza mi Stanley Cup el vaso que siempre ando entonces lo tengo que poner como lo tengo que poner en el suelo y a veces se cae pero déjenme pongo un poquito de de labial porque se me ve muy ¿cómo se dice? mis labios se ven muy como no sé muy 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 me gusta este lo compré en el Timo me había puesto labial pero como me tomé mi licuado se me quitó pero me gusta este color ¿qué es esto? oh y se acuerdan que les había dicho que hoy iba a ir a trabajar con Océ pues hoy no me llevo porque llevo a otro muchacho que ocupaba que le ayudara más que le iba a ayudar a hacer más pero si me dijo que mañana voy con él so mañana vamos a ir a trabajar pero vámonos a la casa de mi amiga y ahorita ahorita nos miramos a ver si no me da vergüenza grabarles enfrente de ella pero yeah vámonos vámonos llegamos a donde el driveway me dijo que me estacionaron y yo que voy ok let's go hi why do I feel your car is low it is all ok me familia spanglish y ya regresé de andar con mi friend con mi amiga casi no les grabé porque no la quería poner en la cámara pero si me hice mis toast luego fuimos a comer, fuimos al restaurant de su tía a comer y luego me llevó a regresar los labiales o pude regresar los labiales, recuerden que les había dicho que iba a regresar los labiales pues los regresé, me regresaron mi dinero, acabo de llegar y me llegó un paquete de T-Move que ordené unas cosas vamos a abrirlos para enseñarles lo que ordené, me tengo que apurar porque a las 4 y 15 me van a llamar del doctor de isla porque quieren como un follow up, quieren ver cómo está ella, porque ya ven que isla parece como de dolores aquí como acidez, entonces quieren ver cómo está, ok lo primero que ordené fue este con esta lamparita y este es para las uñas muchas de estas cosas son para mis uñas, me gusta ordenar de T-Move porque está más como barato entonces es esta lamparita así y luego lo que me gustó es que viene con el stand espérenme viene con el viene así y luego esto es magnet y luego se pone así y después ya ustedes nomás prenden la luz y se pegan su uña me gustó mucho este nomás que agarré eso luego viene con el cargador y viene con estas gomitas que no sé qué son me tengo que fijar para qué son pero ordené eso luego ordené varias press-ons uñas sí, ordené varias press-ons, las primeras que agarré fueron estas como French Tip también bonitas y luego agarré estas más cortitas y son cuadradas estas las venden en Amazon y están más caras que en T-Move, en T-Move las agarré como a 4 dólares agarré dos de esas, luego agarré este diseño super cute, tiene piedritas y como estrellitas agarré estas, luego agarré estas florecitas, super cute luego agarré estas que me gustaron mucho porque a mí me gusta este print y agarré estas que se me hicieron bonitas como para el día de los muertos o algo así están super cute agarré cuatro pares de esos luego agarré estas piedritas y agarré estas florecitas miren para mis uñas luego agarré para mi cartera este keychain llaverito, está bien bonito a mí me gusta comprar mis llaveros para mis carteras en T-Move porque están de buena calidad a mí no me han salido ninguno malo luego, ¿y esto dónde va? oh, esto se le pega agarré este cepillo para echarlo en mi cartera porque a mí mucho se me enreda el cabello entonces agarré este para echarlo y me gusta porque tiene un espejito pero viene con este moñito pero ¿dónde se le pega el moñito? se le va a caer, ¿no? pero viene con este moñito ahora no sé si se lo voy a pegar o nomás así lo voy a dejar luego, ¿esto qué es? ¿qué es eso? ¿qué creo que son? oh, ok estos son también espamicuñas pero son polvitos estos polvitos de colores que cambian el color de la uña como no tenía andaba buscando un color como dorado como este y yo no lo tengo entonces ordené este y este me salió como a 5 dólares el paquete entero luego ordené o ordené este pegamento como para hacer diseños en las uñas de 3D agarré esta glue y luego lo último que agarré fue una nueva banda y cubre para mi reloj porque esta cuando estoy en el gym sudo y esto lleve y como que todo el sudor se le queda pegado a mi banda y hace que mi brazo me lleda me huele vuela y no me gusta entonces agarré esta que tiene como las abrituras para que si sudo pues el sudor no se quede ahí y me gusta este color como neutral miren está bien bonita o sea la vamos a poner a mi reloj ahorita para ya tirar esta en la basura eso sí ahorita voy a esperar la llamada para llamarle a Isla porque como ella está donde mis papás no está aquí la tengo que poner como en 3way so vamos a llamarla hola familia spanglish como están y bienvenidos a otro vlog a nuestro canal hoy es octubre 10 y yo estoy aquí afuera en la troca de José porque hoy me toca ir a trabajar con él hoy va a ser un día muy largo familia spanglish pero me toca ir a trabajar con él pero él antes que vaya a trabajar siempre pasa por el gym pero yo no pude entrar con él al gym porque trae a otro muchacho con él y al muchacho le gusta entrar al gym entonces yo le di chance al muchacho que entra al gym y yo aquí los voy a esperar en el carro y así me da tiempo de editar y de hacer todo lo que tengo que hacer pero sí quería venir aquí a empezar el vlog porque yo sé que cuando les grabe no voy a poder hablar mucho porque voy a estar alrededor de ellos entonces quería venir aquí a decirles que hoy va a ser un día de trabajo y luego vamos a ir a ver a los Niners jugar con unos amigos pero sí familia spanglish vámonos a este día de trabajo y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!